Somos más efusivos, o sea, a mí, yo voy a la fuente directo, yo paso esto, la llamé a la china y me junté con ella, no lo sabía nadie. ¿Perdón? No, sí, de verdad, de verdad, o sea, hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas, ¿entendés? Es como, soy una persona adulta, hay determinadas cuestiones que para mí se resuelven cara a cara, no, tipo, me dijo, le dijo, hablale con uno que con el otro. Yo sabía que ella me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien. ¡Mucha suerte! Claro, por eso te preguntaba si no es a mí. O sea, yo... No, no, vos sos la amiga, yo no... No, yo no soy la amiga. Vos sos la amiga. Bueno, capaz que soy más amiga que vos, pero no, no era, o sea, era muy amiga de mis amigas, pero yo no le contaba mis... Pero el llamado, ¿tú ya qué apuntaba? ¿Qué respuesta? No el relato de lo que había pasado, digo, pero vos qué esperabas de ella, que te conté. Yo quería escucharla, no sé, o sea, quería todo lo que yo quería saber, no quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las situaciones en cadena nacional o ver qué opinión tenía o postura uno o el otro. Me pareció que tenemos mucha gente en el medio, entonces, por respeto a toda la gente que había en común, yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta a la cara porque no me pasa con nadie, o sea, yo soy una persona que no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal con la gente, entonces, obviamente, que si mi hermana tiene una enemiga, o sea, decanta que va a tener que ser enemiga mía, pero yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Pero que la llamaste y te juntaste en la casa cara a cara o fue...? Sí, la fui a ver a la casa. ¿Timbre? ¿Hola? Horrible, no, pero bueno, me parece que es lo que tenía que pasar. Bueno, y después, o sea, me pareció que... ¿Te conformó la respuesta, digo, que te dio? Porque uno va esperando... No, 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 que no cuentes lo que hablaron, digo, pero bueno, ¿la entendiste? ¿Justificaste, digo? No, no, no. ¿O te fuiste como había llegado? No, 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 yo no fui ni a querer entenderla, ni a querer justificarla, o sea, yo... ¿Vos qué querías? Quería, o sea, si tenía dudas o ciertas cuestiones que aclarar, lo quería hacer con ella y, de hecho, todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella y después otras cuestiones que mi hermana sí quería hablar, yo ahí me abrí y le dije... ¿Wanda habló también con ella? Sí, pero yo no fui intermediaria, cuando sentí que ya pasaba a ser una intermediaria, les dije, chicas, estos son los teléfonos, se comunican. O sea, te comunicaste vos primero con Eugenia y después al revés, y después fue tu hermana la que habló. Cada un momento complicado, ¿no? Sí, pero me parece que es la forma de poner un paño frío a todo, porque si no es algo como interminable y realmente, o sea, estamos las dos en Multitalent, compartimos la Booker, o sea, quieras o no, mi Booker es Loli, pero digo... Sí, sí, tiene el mismo grupo de trabajo. De trabajo, o sea, me puedo tranquilizar. Se van a volver a encontrar y las van a convocar seguramente algunas marcas para hacer cosas comunes. Me pasa todo el tiempo, o sea, hay marcas en común, entonces es muy difícil en este ambiente, no sé, a mí no me sale ese ejercicio, o sea, yo como que soy medio... Si estoy con... no sé, si estoy laburando de esto, como que necesito las cosas claras, no puedo venir acá y decir, ay, no, con tal camarógrafo yo me putié porque me hice un plan... No puedo, o sea... Ahora, ¿vos podrías trabajar con la China, digo, si tenés que compartir un trabajo? Yo jamás preguntaría en un evento o en una campaña quién va, o sea, porque te digo esto, no, no me pasa de tener... No, con esta persona yo no trabajo, entonces mi vida sigue igual porque yo no... Primero que no soy protagonista de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué?